¡Carambilla! ¡La Cuquete! ¡La Cuquete! ¡Bienvenidillos de nuevo a La Cuquete para otra delicia de receta! Uy, pero por cholillos, ¿no hace un poco de frío aquí? Creo que es momento perfecto para enseñarles, es una receta que me han estado pidiendo bastantísimo. Vamos a hacer el chocolate caliente de Ned Flanders. Para quien no conozca qué es esto, es un chocolate caliente que Ned Flanders le hace a Bart en la película de los Simpsons, y creo que también se lo hace Homero en un episodio, pero eso está un poco asquerosillo, así que no lo vamos a hacer. Este chocolate es delicioso, nada que ver con el típico que se hacen en casa como con polvitos y leche y ya está. No que eso esté malo, pero eso está más rico y es súper fácil de hacer. Así que anote los ingredientes que tenemos en la descripción y vamos a ello, chiquillos. Comenzamos encendiendo la estufa a fuego medio. Ya les dije que este chocolate va a ser sin igual, entonces vamos a tener mucho, mucho chocolate de distintos tipos. Primero empezamos con este chocolate con leche, al cual le agregamos un poco de nuestra leche entera, solo para ayudar a derretir el chocolate. Mezclen bien con una espátula para que no se pegue, y cuando se derrita todo le agregamos el resto de la leche y un poco de media crema que lo hará más rico. Revolvemos bien y vamos con otro tipo de chocolate, cacao en polvo. Este lo agregamos poco a poco revolviendo. Dale like al video si te encanta el chocolate. Y en vez de echarle solo azúcar y porque queremos que sea aún más cremosito nuestro chocolate, vamos a echarle la delicia de leche condensada. Esta cosa deliciosa, que huele espectacular, vamos a dejarla cocinando al menos unos 10 minutitos para que así espese y quede más rico. Hay que seguirlo revolviendo porque no queremos que el chocolate que metimos al principio se nos pegue a la olla. Ya va agarrando forma. Después de 10 minutillos, estamos listos para servirlo. Lo vertemos en una taza. ¡Qué ricura! Ya está listo nuestro chocolate, no lo podríamos tomar así, pero ya sabemos que el de Nefflanders es mejor por los toppings, entonces vamos a ponerle crema chantilly. Y esto se hace rápido porque si no se derrite. ¿Cómo le dices esta crema en tu país? También, cómo no, chocolate en barra rallado encima. Choco yeah! Y ya vieron que en la escena Nefflanders le pone como la galletita y después le pone crema chantilly y el malvavisco, pero amigos, yo lo intenté y no funciona así, o sea, no se pega. Entonces, vamos a pegar la galletita primero haciendo un hoyo a nuestro malvavisco, como todas las cosas así en el mundo de la televisión. Hay magia, la magia del cine. Esa es la magia del cine. Tenemos aquí nuestra galleta tipo wafer y con cuidado la insertamos dentro del hoyo que hicimos a su medida. Esto lo ponemos encima de la crema o nata con cuidado y a prenderle fuego, pero solo el marshmallow. Está mucho mejor de lo que esperaba. De hecho, mejor que el de la película, diría yo, a mi puntuación. No sé qué piensan ustedes, comenten aquí abajito qué puntuación me dan, pero ahorita yo voy a probarlo, señoras y señores, porque está uf. Wow. En serio, la combinación de sabores es un geniecillo. Es impresionante porque tienes lo cremosito del chocolate. Quedó cremoso sin quedar demasiado espeso. No como el chocolate español, sino como un intermedio entre el chocolate mexicano que es como así un poquito más aguadito y el español. ¡Perfecto! También tiene como esa suavidad de la crema chantilly y lo frío con lo caliente. ¡Uf! Y después te viene esto como crocante con lo quemadito del marshmallow. No, yo en serio no soy tan fan del chocolate caliente, pero yo creo que va a ser mi bebida de todo el invierno. En serio, está espectacular. Espero que les haya gustado mucho esta receta. Ya vieron que es súper fácil de hacer y yo les animo a hacerla y a salirse de la rutina. Una vez prueben este chocolate, no van a querer otro tipo de chocolate. Y si han mandado también sus sugerencias de recetas de películas o series que quieren que recreemos en este canal, ya saben, hay videos todas las semanas. Así que si no te has suscrito, hazle click a ese botón rojo que dice suscribirse y click en la campanita para que te noten y que cuando hay video. Y bueno amigos, a mí me espera una cita dulce con el señor chocolate. Así que adiosillo.